Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, otro jueves más, décima charla ya, décima semana consecutiva en la que vamos a mantener una charla en este espacio que he llamado Noches de Utopía y la invitada esta semana se llama Patricia Ruiz y tiene un proyecto que se llama Leer en Verde que está muy guay y bueno, vamos a charlar de todo y nada como siempre pero probablemente hoy la charla estará muy enfocada en el tema libros y hablaremos mucho de libros y de lecturas y demás porque también apetece un poco hablar de eso y nada, vamos a esperar unos minutitos a ver si Patricia se conecta y la invitamos para empezar a mantener la charla y nada, a ver qué tal se nos da Bueno, por aquí ha entrado ya Patricia, vamos a aceptarla Mientras se une Bueno, hola a los que habéis entrando y las que habéis entrando Buenas noches Hola Patricia Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Escúchame, yo no sé si se ve algo porque estaba un poco en plan ¿Dónde colocó el móvil? ¿Se ve? Sí, sí, se ve perfecto Vale, yo te veo un poco... Dícete, oye Vale, pues ya está Pues guay, ¿tú me oyes bien y se me ve bien y demás? Sí, tú, o sea, yo no sé, estoy muy lejos, estoy muy cerca, no sé Estás perfecta y se te oye bien, así que no hay problema Bueno, creo que... Hola Eva Está mi amiga Eva conectada, creo, porque pone el libro se ha unido Bien, pues bienvenida Bueno, se irá uniendo gente supongo y si no, cuando quede colgada la grabación pues en diferido nos verá mucha más gente ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, es que hemos elegido el día... Hola Eva Ahí está saludando a Eva Es que... Es que hemos elegido el día en el que en Madrid aumentan el horario de toque de queda y claro, ¿quién va a haber aquí con nosotros? Está todo el mundo tomándose la cerveza en una terraza Hombre, no sé, no hace mucho día de terraza, pero es posible que... Vale, que no hace mucho día de terraza Que... Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo va? ¿Cómo va la vida? Bien Bien, ahí va, ¿no? Que, bueno, como ya habrás visto en estas charlas, no son entrevistas al uso, o sea, esto consiste en charlar de todo y nada Aprovechando que tienes un nuevo proyecto, Leer en Verde, que va de libros, pues hoy vamos a enfocarlo mucho al tema libros, si te parece Claro Que me apetece hablar de ese tema, así que pues nada, vamos a empezar con lo siguiente, si fueras un libro, ¿cuál serías? Espérate, porque tengo un libro preparado aquí Tienes un libro preparado, ese es el libro que serías No sé, tengo un libro preparado aquí, que igual te suena No, no, pero no hemos venido aquí a hablar de mi libro, como... Bueno, sí Hombre, bueno, yo te he dicho, digo, ya que voy a hablar con Óscar, por supuesto me lo traje a Madrid cuando me vine y aquí tengo tu libro, así que bueno, igual luego podemos hablar de él Ah, bueno, 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 pues sí, 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 da la circunstancia ¿Eres de viajar con libros? O sea, cuando viajas te llevas libros, allá donde vas Siempre llevo un libro, o dos, sí, claro Por si acaso te quedas sin uno Por si acaso, porque... A ver, realmente, yo siempre llevo un libro porque sientes como que... como menos vacío, ¿no? Te sientes acompañado por si pasa algo y de pronto necesito acérrimamente acogerme al libro Al final el viaje te procura otras situaciones en las que no suelen necesitar... O sea, no es que no necesites leer, pero ya lees otro tipo de situaciones en el viaje, ¿no? Pero siempre siento que tengo que llevar uno o dos por si la situación es tan desesperada que me termino un libro y no me da tiempo de encontrar una librería con un libro en inglés o en español Así que siempre solo llevo dos, pero al final nunca leo, la verdad ¿Tú, Les? Sí, pero sobre todo en los trayectos Hola, Marco En el tiempo que estoy viajando es el momento que aprovecho para ir, pero cuando estoy ya de viaje en sí, rara vez Normalmente uso ese tiempo para conocer el lugar, disfrutar y tal Y luego no suelo, en el descanso no suelo leer, la verdad, cuando viajo Yo tampoco Hay que aprovechar para analizar esas situaciones que no vemos desde casa, ¿no? Sí, sí, sí Que se llama Los lugares rotos O sea, me suelo llevar libros así Este no lo he leído porque me lo compré antes de la pandemia y por lo que sea aún no he podido viajar demasiado Pero me gusta llevarme como el típico libro pequeñito, recogido, ¿no? Que tampoco ocupa un espacio así exagerado Porque también creo que si te empiezas a leer un libro, no sé, pero por lo menos yo lo asocio como a ese viaje O sea, me gusta empezar y terminar A veces me ha pasado lo típico de empezar, de llevarme un libro y empezar en un avión Y a la vuelta decir, tengo que terminarlo ya Porque, no sé, como que empieza el capítulo y termina en ese viaje, ¿no? De alguna manera O sea, te pasa que puedes recordar un libro por un viaje O sea, por ejemplo, recuerdas un viaje y dices Ah, y me acuerdo de este libro que me leía en aquel viaje O sea, eres de ese tipo de asociaciones Eres capaz de asociar Sí, casi siempre recuerdo en qué momento No sé si del viaje o del lugar, pero del periodo de tu vida en que has leído el libro, ¿no? Porque también depende de tu estado emocional El libro te transmite una cosa u otra, ¿no? ¿A ti? Sí, yo creo que sí ¿Eres de releer libros? ¿O una vez te los lees ya no? No, yo creo que solo he releído Harry Potter como 50.000 veces Y no me avergüenza Harry Potter y poco más Poco más, la verdad No, porque creo que... No crees que hay demasiados libros ya en el mundo Como para andar... No sé si son demasiados Pero creo que harían falta 14 o 15 vidas o más Para podértelo leer Y dedicadas solamente a leer Para poder leerse todo lo que hay ¿Y qué opinas de estas listas de libros? O sea, sí que... Recuerdo que hay un libro... Oye, ya estás con la cerveza, ahora te prometo Hombre... Hay un libro que se llama... Hay un libro que se llama Mil un libros que tienes que leer antes de morir ¿Qué opinas de ese tipo de listados? Gilipolleces para vender Vale, gracias ¿Por qué? Ni soy de listas de libros Ni soy de listas de películas Ni soy de listas de nada Creo que cada persona tiene unos gustos Y debe leer lo que más le interese en cada momento La tontería está en... Los mil libros que tienes que leer antes de morir ¿Por qué? Porque lo dices tú No sé Como... Hay cientos de miles de cosas Que no es en el universo Pero me tengo que leer mil libros Que tú has decidido Que me he echado que leer No sé Yo no lo veo... Eso no lo cojo por ningún lado Pero bueno Al final son trucos comerciales también Los mil libros Las mil cervezas Las mil... Comidas Pues... Hombre Mil cervezas Mil cervezas Me parece un buen sitio donde empezar Eso Bueno, eso sí lo haría Lo de las mil cervezas antes de morir Eso sí lo haría Sí me va Pero libros Yo... Bueno Hablando de todo esto ¿Qué piensas de las lecturas obligatorias? Por ejemplo En... En la época escolar O académica Cuando te obligan a leer libros ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Crees que hay libros que sí que hay que leer? Estoy en contra Estoy en contra No he meditado mucho esta respuesta Pero... Aquí no se medita, ¿no? No, no se medita Estoy en contra porque... O sea, mi experiencia ¿No? De lo que yo recuerdo No recuerdo Ningún cariño especial A ninguno de los libros que leí Pero sí recuerdo Mucho cariño Y mucha importancia Para mí En esa época de mi vida O sea, en esa edad A libros que leí Y que, pues por lo que sea A mí me tocaron Y recuerdo mucho Realmente mucha Mucha repudia ¿No? Mucha repulsa De mis compañeros Cualquier cosa que conlleve El adjetivo obligatorio Está mal Y tanto que O sea, me parece Que la educación No ha evolucionado prácticamente En los últimos años Mientras que la sociedad Y la tecnología Sí lo ha hecho Así que no entiendo Por qué no se puede personalizar De una vez más la educación Realmente creo que Ya hablando en serio La lectura podría realmente fomentarse Y podría gustar a los jóvenes Si se personalizara un poco Si a un chico le gusta ciencia ficción Porque no puede leerse Una novela de ciencia ficción Para despertar el amor Por la literatura en secundaria Sí Incluso un debate en clase Cuando lo comenten Yo he leído esto Yo he leído aquello Como abrir más el horizonte Abrir más el abanico ¿Y cuál es el primer libro Que recuerdas Que te leíste? Que tú tengas memoria Que digas Hostia, este es el primero Que yo recuerdo Sea de lo que sea Por vergonzoso que te parezca No El primer libro A ver, a mí es que mi madre Gracias mamá Mi madre me llevaba Me llevaba a la biblioteca De muy niña Vamos, tengo un carnet De biblioteca Que tenía yo No sé cuántos años Entonces recuerdo leer A Gloria Fuertes Recuerdo leer A Esther Yobelix Y recuerdo leer A Ana María Matute Creo Un libro que se llamaba No sé si Ana María Matute Tenía libros para niños Pequeño teatro No sé Me suena leer a Ana María Matute También de pequeña Pero libros ilustrados Eso recuerdo Sobre todo Gloria Fuertes Con sus ilustraciones De libros De animales Y así Qué guay Sí, sí, sí Y luego Bueno, y esta editorial ¿Cómo se llamaba esta editorial? Que tenía el lomo verde Casualmente Pero ¿cómo se llamaba? Era lo de Anaya Era lo de el lomo verde ¿Parto de vapor? Pero esas eran naranjas Por lo menos Los que yo recuerdo ¿Y cuál lo dices tú? El de Anaya Los de Anaya Sí que eran verdes Eso recuerdo yo No sé si se lo abarco Bueno, es el típico Del libro, ¿no? Que tenían La franja de edad Para menos De no sé cuántos años Sí, que eran por edades Ibas avanzando ¿Qué leías tú? ¿Cuál es el primero? ¿Qué recuerdas tú? Bueno, el primer libro Que yo recuerdo De primaria Era uno de estos De Tino Tino va a algo, ¿sabes? Uno de estos Eso es lo primero Que yo recuerdo Y luego ya Que yo eligiera Para leer yo Recuerdo mucho Un libro que se llamaba La guerra de los botones Que había una película Muy antigua Que se llamaba así Recuerdo libros De Manolito Gafotas Recuerdo libros Ah, joder No he mencionado De Manolito Gafotas Que es de tu barrio De Fray Perico También Muchos Es verdad Y bueno, sí Y esos son los que Más tengo en la memoria Que eligiera yo Para leer Porque sí Y luego ya Así un poco más De adultos Es que yo con 12 años A ver, mi familia Eran del círculo de lectores Entonces siempre pedían libros Y mi hermano Estaba estudiando La carrera de Derecho Y le gustaban mucho Los libros de John Grissam Que son todos De abogados Y cosas así Entonces yo con 12 años O 11 Me leía esos libros De juicios Y jurados populares Y entonces también Tengo mucho en la memoria Ese tipo de libros Que eran tochos O sea La gente me veía O sea, pero no abogados Tipo O sea, no era tipo Agatha Christie O Conan Doyle No No, eran juicios Normalmente juicios Reales Que te podías encontrar Bueno, luego Ha habido muchos Que se han llevado al cine El jurado se llevó al cine Legítima defensa O sea, muchos Se han llevado luego al Pero bueno Que eso Que para un niño De 11 años La gente me veía leyendo eso Y flipaba Entonces Pero bueno No sé Pero lo recuerdo con cariño También Es como Bueno Es una Una parte guay Bueno Retomamos la pregunta inicial Vale Si te tuvieras que asociar A un único libro ¿Qué libro dirías? ¿Este libro Es el libro de mi vida? ¿O el libro Vital de...? Pero esta pregunta Es súper jodida Bueno Puede que uno no pueda ser Pero varios Que tú digas Pues este me marcó O sea, que te hayan marcado Y digas Joder, este libro A ver, es que es muy cliché O sea, es muy cliché Pero a mí La sombra del viento O sea, a mí La sombra del viento De Zafón Supuso un antes Y un después Porque Yo creo que La sombra del viento De Zafón Fue El punto de inflexión Entre la literatura Más juvenil Aunque Carlos Zafón Mucha gente lo considera Carlos Ruiz Zafón Mucha gente lo considera Literatura juvenil Pero La sombra del viento Ya era un escalafón más Entonces Yo recuerdo Es el libro Con el punto de inflexión Entre todo lo anterior También la novela histórica Que yo tuve unos años Que me Que me hartearle A leer novela histórica De hecho quería ser historiadora Quería ser antropóloga Me obsesioné muchísimo con eso Pero cuando leí La sombra del viento Encontré como por primera vez Una No sé Una Como que confluían Un montón de cosas Confluía Una narrativa Cuidada Rica Muy adjetivada Quizás Quizás demasiado Ahora que la leo después Pero mira los Antonio Muñoz Molina Pero Con una historia De misterio A la vez Era una historia De amor a la literatura Entonces era como Una metahistoria ¿No? En la que Confluían un montón de cosas Y Yo sentí que Por primera vez Estaba leyendo Como una novela Dirigida a mí De manera adulta ¿No? Y Y Y luego también Su manera de escribir Que en paz descanse El grandísimo Carlos Rizafón Que joder Ojalá hubiera podido Escribir más cosas Yo creo que para mí Fue como un Como un ejemplo A seguir también ¿No? De joder A mí me gustaría escribir Ese tipo de literatura ¿No? Yo recuerdo Un libro De Carlos Rizafón Que creo que es el Creo que es el único Que me he leído No sé si me he leído varios Creo que se llama Marina ¿El libro se puede llamar Marina? Sí, sí, sí El cuarto Que me lo regaló Una amiga Porque me decía Que el personaje De Ismael Que sale en ese libro Que le recordaba a mí Por Ismael Serrano Y porque era marinero Y no sé qué tal Y me recuerdo Que aquí el libro Me gustó Pero luego No seguí indagando Más en Bueno Lo tengo pendiente ahí Pero Marina Marina es uno De esos libros De él Que forman parte Supuestamente De esa novela Más juvenil Que tiene como Tres libros Que se llaman La trilogía La niebla Luego Marina Y luego ya empieza Con la saga De la sombra Del viento Que para mí Es un poco más adulto Pero igualmente O sea Es igualmente Para todas las edades Quiero decir O sea Yo lo recomendaría A cualquier persona Que realmente le guste Es como un thriller Como un thriller Ahí súper Bien escrito Vamos Que tú mismo Eres capaz De imaginarte De las imágenes De las imágenes Como una película Sí Y eso Mola que digas Esa comparativa Porque Él No quiso nunca Que se llevara al cine O sea La sombra del viento Y la saga Que le sigue después Fue como un súper Pelotazo A nivel No A nivel novelesco A nivel literario Pero él siempre Se negó Que se llevara al cine Porque él decía Incluso él siendo Si no recuerdo mal Esto lo estoy sin memoria No me acuerdo No sé si hizo algún guión Para alguna serie O película Me suena Pero nunca aceptó Que sus libros Se llevaran al cine Porque él Estuvia mucho En esa división De como yo he concebido El libro Para la historia Para el libro Y así es como Tiene que ser Y la gente Como siempre Tendemos todos A venga ahora al cine Pero es una mía Siempre Es una decepción Y él nunca quiso Y a mí eso me parecía Admirable Como podría haber sacado Mucho dinero Pero él se mantuvo fiel A la idea De que no De que su idea era Para mantenerse En las páginas del libro Y ya está Sí, sí Que eso era Para el librito Hombre Ahora que ha muerto Y los derechos Ya no los maneja Y veremos A ver qué pasó Joder Pues espero que Quien sea que tenga Sus derechos Se mantenga fiel A sus valores No lo vendan Entonces Por esto ¿Deduzco que prefieres Un libro A una película O no? O que si ves una película Que te gusta mucho Y sabes que está basada En un libro Te acabas leyendo El libro Creo que nunca He hecho el proceso Inverso No Al contrario De leerme el libro Ir al cine Y salir decepcionada Recuerdo una película Bueno Que es que Esta es mi Mi saga favorita De ficción Más allá de De ficción Perdón Más allá de Harry Potter Es una saga Que se llama La materia oscura No sé si te suena La película Que salió hace No sé Diez años Se llamó La brújula dorada Que salía Nicole Kidman Sí, sí, sí Una serie en HBO Me parece Que se llama La materia oscura Pues esa Esa trilogía Para mí Era Era una obra de culto O sea Era un Un altar En mi casa Pues yo vi la película Y recuerdo que salí De la película Diciendo O sea Recuerdo No me acuerdo No sé Veintipoco Veinticil o algo Recuerdo que salí Del cine Y dije He contado Veintisiete fallos Respecto al libro Ya era una puta basura Básicamente Me parece que para Para hacer una buena adaptación Al cine Hay que tener un poco de amor Por el libro Para empezar Sí, que sea bastante fiel Que sea una adaptación Fiel Al libro Que no omita muchas cosas Pero es que al final Entiendo que Bueno, lo que decías De Carlos Lo que él pensaba Que estaba pensado Para soporte libro Pero no estaba pensado Para el cine Entonces Imagino que hay muchas cosas En un libro Que no se pueden llevar Al cine O se pueden llevar Pero no de la misma manera Que hay muchas emociones Que se van a quedar Por el camino Muchas Muchas cosas Que se van a quedar ahí Entre medias Sí O sea No sé si tanto Que sea fiel Porque entiendo Que es imposible Que sea fiel Pero que sea respetuoso Que no te inventes La trama O que no Disfraces a los personajes Porque claro Eso Al final del cine No digo que la literatura Pero al final entiendo Que tiene que cumplir Con unas expectativas Económicas de taquilla En las que a lo mejor Dices Pues tengo que meter A un personaje X O un actor tipo X Y eso no Sintoniza Con 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 lo que estaba Narrado en la novela Que ni tan exigente A ese respecto Entonces Pues No sé si tiene sentido eso Para mí como la historia Y fan No Pero Para el Ya 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 Y que Que personaje Te ha enamorado De un libro Que Que digas Buah Ese personaje Me flipó Tú me has dicho Tú me has dicho Que la entrevista No estaba preparada Pero yo creo que tienes Tienes unas preguntas Reescritas ¿Eh? Que no Que no está preparada De verdad Eso me lo tienes que avisar Un personaje Que me haya enamorado Hombre Yo te diría Que el conde de Montecristo Por supuesto ¿No? Vale Y un personaje Con el que te identifiques Que hayas leído un libro Y digas Hostia ¿Sabes que este personaje Es tan yo? Hermión Greña El de Harry Potter Claro Total ¿No? No Repuérame los friquis No Está Está muy bien Está muy bien Está muy guay ¿Y ¿Qué piensas Que debe tener Un buen libro Para ser un buen libro? ¿Qué tiene que Que tiene que tener? ¿O no hay una fórmula? Si supiera la fórmula Yo ya había escrito Unos cuantos Que eran mi objetivos Voy a atender aquí Una luz O sea No sé si se me ve bien O estoy mejor antes Sí, sí Parecía ser una sala De interrogatorios Con la luz Ahora sí Claro Me he atender aquí Un poco en la cara Mejor antes ¿Verdad? Vale Estoy aquí Con todas las luces En modo estudio Que tiene que tener Una buena novela Para mí A estas alturas De la vida Que me ofrezca algo Que no me ofrecio Ninguna antes O sea Difícil No es tan difícil En realidad Ya dicen lo de que Todas las historias Están contadas Pero para mí Realmente es un poco Como la cuentes tú Formal de contarla Cuantísimas historias De amor O de familia O de lo que sea Ahora contadas Pero la forma Innata Y diferencial Del escritor Y en ese sentido No sé No Yo creo que realmente Es la voz Que tú le pongas A la novela Lo que para mí Es Diferente Es que me da igual Da absolutamente igual Como digo Mi nuevo proyecto De leer en verde No importa tanto Lo que cuentes Sino cómo lo cuentes Pero de verdad Que lo creo Porque hay Escritores que Que cogen Una historia Muy trillada A lo mejor Pero la cuentan Con una voz Diferente O que a mí Por lo menos Me hace sentir De manera diferente Y creo que eso Aporta más valor Que cualquier Enjundia Rocambolesca Daba mis vueltas No sé ¿A ti qué historias Te llegan ahora Que ya hemos leído Tanto Entre comillas Es que no No te sabría decir La fórmula Pero Que me emocione O sea Que un libro Me emocione Es lo mismo Que busco Lo mismo que busco En la música Últimamente Y desde hace un tiempo Que es como Escuchar algo O leer algo Y que me emocione Que me lleve Que tenga verdad Y para tener verdad Tienes que tener Yo creo que tienes Que tener una voz propia Una voz Pues eso Que tengas una manera De contar única Que se puede contar La misma historia Pero que solo tú La puedes contar De esa manera Entonces es Es lo que Es lo que a mí me llega Y Sí Yo creo que eso Es lo que más Me atrapa De un libro Y Porque si no Empiezo como a leer Una etiqueta de champú Como yo digo Pero tú Tú no leas Las etiquetas de champú De pequeño Porque yo las leía Y las sigo leyendo O sea Yo sé Yo leo todo Los prospectos De la medicina Todas esas cosas Que nadie se lee Pues Y busco Hasta falta De ortografía Y digo Pues esto está mal escrito ¿Cómo no? ¿Cómo nadie se lo lee? No has puesto una coma aquí Joder Que aquí vamos a coma Sí, sí Y Y por ejemplo ¿A ti te pasa Que todo lo que empieces a leer Te lo tienes que terminar? ¿O si es un Un tostor Lo abandonas? Sí O sea O sea Me pasa Pero a veces Abandono cosas O sea Me fastidia muchísimo Cuando termina un libro Es como si dejaras Un capítulo de tu propia vida Inconcluso Pero es verdad Que hay veces Que uno pilla Libros Que son un poco Bueno No voy a decir malos Pero que no son para ti En ese momento O lo que sea Y que Ahora mismo tengo No sé Creo que tengo Cuatro o cinco libros Ahí con el Marca páginas todavía ¿Sabes? Ahí que los veo y digo Tienes que terminar ese libro Pero No es el momento ¿No? Claro Volvemos a lo que decíamos antes De los mil y un libros Que hay que leer antes de morir Como Hay tantos libros Que realmente voy a seguir leyéndome este Que no me ha Claro Que no me ha Puede Puede que los libros tengan un momento vital O sea Que sean paralelas A una determinada edad O En una determinada etapa Yo creo que sí O sea Tampoco sé No sé Por ejemplo Me cogí un libro Que se llama No me acuerdo la autora Lo tengo Es que lo tengo en el otro La de la estantería No te lo puedo decir ahora mismo Pero se llama La edad La edad del desconsuelo Y Trata de Pues como el propio nombre indica De una mujer Que lleva a una edad La que ella La que ella ya considera Del desconsuelo ¿Vale? Que le pasa una serie de cosas Y claro Yo lo Y la edad Es una edad más adulta O sea Más avanzada que la mía La que ella tiene una familia Y tal Y yo lo leía Y pensaba Me cuesta un poco A lo mejor Igual que hay otros sentimientos Que son más universales Con eso me costaba un poco Encontrarme Empatizar ¿no? A lo mejor ¿Cómo? Empatizar ¿no? Que no estabas en ese momento Igual también eso es culpa Sin ofender De la manera en la que Está escrito el libro Porque Hemos leído libros O sea Bueno Esta semana fallecía Joan Margarit Que es un poeta Que escribe cosas Con un gran trasfondo Y experiencia Y tú lo lees Y realmente te cala Y realmente piensa Te sientes identificado Entonces también Eso depende totalmente Del talento de la Yo creo que hay libros Que están también escritos Que da igual En el momento en el que tú estés Que te vas a sentir identificado Y otros seguramente Que tienes que esperar A un momento Como te decía El desconsuelo Que te llegue más Visceralmente Tú tienes muchos libros Sin terminar De leer Es que no me gusta Dejar sin terminar Pero me pasa a veces Que algunos se me hacen Cuesta arriba Y el problema Cuando un libro Se me hace cuesta arriba Es que tardo mucho tiempo En leerlo Porque voy leyéndolo Muy poco a poco Muy tarde Y al final no leo Otras cosas por leer eso Pero bueno También a lo mejor Es un periodo De parar forzosamente Y tener que Pero bueno Había libros que sí Que son tan malos Que directamente Los he dejado Y he dicho Mira esto no es para mí Buah Además de verdad Es que No tío Es que hay algunos libros Que Con cariño Pero Pero supongo Que les han hecho un favor Publicando Sí Que a lo mejor Lo que tú dices También son etapas vitales A lo mejor Eso Lo cojo con 20 años O 16 años O tal Y me encantaría Pero lo leo ahora Y pues No sé No me llega Y mira Ahora que decíamos Que esta semana Murió ya Margarit ¿Qué crees que pasa Cuando muere un poeta O cuando muere un escritor? Que se hace eterno Depende del poeta Y depende del escritor Es una pérdida Que deberíamos llorar O sea porque Bueno Murió Maradona Y fíjate La que se montó En Argentina En plena pandemia Muere un poeta Y aquí lloran cuatro ¿No? Yo lloré ¿Qué crees? Es cada cuatro que lloro Pero A ver ¿Qué te digo a esto? O sea evidentemente El fútbol es un fenómeno De masas Y lamentablemente O no La poesía y la literatura Ya A mi si algo me ha parecido Siempre Postergable O eterno Evidentemente De la cultura Hay una serie Mira ya sé Que referencia Te voy a dar Hay una serie En Netflix Que salió hace un par de semanas Hace unas semanas Al mes Que se llama Pretend It's a City Si la conoces Yo lo he visto Dos capítulos aún O sea que tampoco Pero es una especie De biodocumental Documental Así Entrevistado Que le hace Scorsese A una cómica Nueviorquina Suyo apellido No me va a salir ahora Cuando me salga Te lo digo El caso Es que hacía No me acuerdo ahora mismo Es que esa mujer Hacía una reflexión Justo le preguntaba Un periodista Le preguntaba Oye Pero el No sé No sé si le decía Michael Jordan Bueno Un jugador de baloncesto Le decía Oye Pero ¿Por qué no es igual De eterno? ¿No? Este jugador de baloncesto Que un Que un Artista O que un escritor Lebowitz Gracias Olga Ahí está mi amigo Lebowitz Lebowitz ¿No? Ane se llamaba ¿O no? No Fran 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 Lebowitz Gracias Olga Tienes apuntadores Tienes apuntadores Te doy una cerveza Fran Lebowitz Y Scorsese Eso Le hacía una reflexión Que decía ¿Por qué no es igual De artista Un jugador de baloncesto Como un pintor? Por ejemplo Y ella decía Algo como Claro Porque tú Vas a un museo Y sigues viendo El cuadro El cuadro está ahí Como de forma Atemporal Serene Tú lees un libro No coges un libro Y sigue estando Aquí entre las páginas Pero nunca te vas a poner A volver a ver Una jugada De un jugador de baloncesto O de Maradona ¿No? Que sí Que hay tres o cuatro personas Que lo hacen Pero no es una cultura tan No está arraigada Esa forma de Atemporalidad De alguna manera Entonces claro Si me preguntas Por Joan Margarit Pues yo siempre voy a tener Aquí en mi librería Los poemas de Joan Margarit A los que volver Cuando lo necesite O cuando Algo me remuerda eso No tengo claro Para mí Que no consumo Ese tipo de cultura Como puede ser El deporte Yo no tengo tan claro Que eso sea Que sea parecido Pero sí que creo Que la literatura Es la eternidad ¿No? O sea que es una manera De ser eterno ¿No? El escribir un libro Por ejemplo No creo que sea El objetivo Pero es una consecuencia Bueno Sí Total Totalmente De acuerdo ¿Qué libro Te estás leyendo ahora? ¿Te estás leyendo algo? ¿O ahora mismo No tienes ninguna lectura De cabecera? Tengo tres a medias Bueno ¿Y cuáles son? Si quieres compartir Pues estoy releyendo un libro Que Bueno Que presento el lunes En el programa de radio Este en el que En Radio 5 De Radio 5 Con Santi García Que es de Rosa Montero Así que ya he hecho spoiler Pero bueno Como hay seis personas Viéndolo No sé si es un spoiler Muy grande Pero bueno De Rosa Montero Luego estoy terminándome Stoner Que es un clásico Que me recomendó Un amigo Mi amigo Jordi Hace un tiempo Que lo tengo ahí también Como eternamente Y la verdad Que volví a coger Uno de los poemarios De Joan Margarita El otro día Y estoy releyéndolo Porque al final Un poemario Es como que nunca se lee Un poemario Bueno, tú ¿Qué vas a decir tú Que tienes un poemario publicado, no? Tienes un poemario Para descubrir el libro Total, todo el tiempo Sí Yo, por ejemplo Un poemario Para mí Es como un libro De consulta Que tú coges Y abres Y lees Que no hace falta Aunque bueno Luego estamos los que nos curramos Una idea Con inicio Y tal Pero es que nadie Lo va a ver así Pero bueno Pero Porque al final Es que un poemario No sigue una No te está contando una historia Entonces O sea, te está contando Micro historias Con micro emociones Entonces Pues sí Es coger el poemario Leer Tres poemas hoy Mañana cojo otro Y vas mezclando Y vas viendo Y mola también eso Mola el Al final son como Como un disco de música ¿No? Que hoy me pongo tres canciones Pues algo Algo parecido Sí, pero también ahora Hay Bueno, paréntesis Hola Pilar Mi madrina Que está ahí Que ha comenzado Hola, quiero saludar Por si sigue ahí Hola Pilar Te quiero Pero últimamente Por ejemplo El otro día Estaba viendo Una entrevista De Sidoní No sé si los conoces O si te gustan Sí, el grupo de música Sí De Cataluña Que han sacado un disco Que se llama El regreso de Ava Es un doble disco Pero en total El disco entero Solo dura una hora Y solo dura una hora Y entonces ellos Estaban en una entrevista Hablando de eso De lo efímero que es ahora todo Que parece que no somos capaces Ni escuchar un disco entero O como tú dices De leer Como comparaban los poemas Con canciones Como si no fuéramos capaces De leer un libro entero De poesía A lo mejor del tirón O de escuchar un disco entero De música del tirón Yo tengo mi teoría de eso Es por las emociones Las emociones que te despiertan La música o la poesía No son las emociones Que te puede despertar En una novela Porque un poema tú lo lees Y como que todo el rato Te está despertando emociones ¿No? Entonces Es complicado sostener Muchas veces es complicado Sostener las emociones Como interiorizarlo ¿No? Como demasiado intenso Creo que hay que estar Preparado de alguna manera O preparada Para aguantar eso ¿No? Hay mucha gente Que huye de la intensidad En cuanto algo le emociona Por mucho que luego La gente se dice Adicta a las emociones Y tal Pero No sé si te lo has encontrado Gente que te dice Ay, qué intensidad Estamos demasiado intensos Demasiado profundos Vamos a hablar de algo más Tal ¿No? Como enseguida Enseguida se huye de eso ¿No? De la intensidad De tal Entonces enseguida Se quiere salir de ahí Y creo que eso Tiene mucho que ver Con el no sostener Un poemario entero No sostener Un disco entero Sí, sí, sí Totalmente Pero porque ahora Estamos como La gente es cada vez Más fría ¿No? No fría Pero como si tuviéramos Que evitar sentir A toda costa O algo así Yo estoy totalmente A favor de la intensidad ¿Qué es la vida Sin intensidad, Oscar? Yo es que no Yo es que no Es que a mí Cuando me dicen La intensidad Digo Si es que mi método Mi forma de vida Es que yo no lo considero intenso Es que así vivo ¿No? Como profundizar un poco También en las cosas Pero bueno No sé Ya Creo que Creo que el simple hecho De eso De rehuir De la intensidad Te está diciendo mucho De ti mismo ¿No? Hostia Hay cositas aquí Que tienes que mirarte Pero bueno Eso es otro tema Otro tema Que no vamos a hablar hoy ¿A qué huele un libro? ¿A qué te huele un libro? Esto es porque ¿Has visto que por ahí Digo cosas del olor De los libros ¿O qué pasa? No, no, no ¿Dices cosas del olor De los libros? Pues no Depende del libro Hay libros que huele muy bien Y libros que huele muy mal ¿A ti te gusta El olor al libro este Cuando vas a un libro Nuevito Que tiene ahí Un olorcillo? Sí Pero también me gusta mucho El olor al libro antiguo El olor al libro De biblioteca Que huele de otra manera Es distinto, ¿no? La biblioteca huele Huele a experiencia Huele a historias Huele a historias de otro ¿Sabes lo que me encanta? Me encanta Me encanta por ejemplo Ir a A libros de segunda mano Bueno, a la cuesta de Moyano O el sitio es así Y ese olor Y sobre todo encontrarte Por ejemplo Dedicatorias De gente ¿Sabes? Esa es una mano O que se la regala Se la regala el amigo Y lo han vendido O se la regala la novia Y lo han vendido, ¿no? Sí, no Este no es Tenía un libro por aquí Que compré Y luego lo abrí ¿Dónde estará? Y tenía una dedicatoria Y me hizo mucha gracia Porque es como No lo encuentro Me encanta Es como que Tiene otra Una tercera Unísima Disfruta del libro ¿No? Pues así Eso se lo regalaron Eso es muy bueno Sí, sí, sí Eso es muy bueno Pero es que al final Yo el otro día Lo hablaba con una amiga A mí, por ejemplo Se lo decía ¿No? Ahora que estoy mucho Con el rollo del minimalismo Y de ver documentales De minimalismo Y tal Muchas veces leemos un libro Y se queda en la estantería Ya de por vida Cogiendo polvo Y sin que nadie más lo lea ¿No? Y al final es Un poco una pena Un libro está hecho Para que se lea Para que tal ¿No? Tenemos muy poca cultura Del book crossing ¿No? Del compartir libros De un libro que te mola Que pase de mano en mano Y vaya volando De un lado a otro A mí me encanta Dejar libros Siempre que me los devuelvan Siempre tiene que volver No sé de qué se ríe aquí Bing Te soto Si quiere que lo diga Porque ha puesto una risa No sé si está riendo De lo de no devolver libros O de qué Creo que se ríe ya antes Porque les llega Con retraso No lo leen tan rápido Como entre que mi internet También va fatal Yo ya no sé No ¿Conoces la iniciativa esta De tu librería? Tu librería Que hace Y puedes revender tus libros Ah, no sabía No sabía que se podían revender Bueno, a ver, revender No sé cuánto dinero Te pueden dar O sea, se llama Con muchas U's No sé si son cuatro U's Tu librería Es una iniciativa que nació Si no me equivoco En Barcelona Pero aquí en Madrid Bueno, nosotros estamos en Madrid En Madrid hay varios Hay varios Enclaves también De este tipo de librería Donde tú vas Y compras Mira, ya contesté a este hombre De la gente que vende libros Que les han regalado Claro Pero bueno Así sigue Vicente Así sigue El flujo de literatura No pasa nada O sea Se lo regala otro y así Claro Lo importante es regalar literatura Pues en este sitio Tú puedes pagar por el libro Lo que tú quieras O sea, tú Es como un poco altruista Y también creo que puedes dejar Y sí que es verdad Que hay veces que el libro Hay casos que me apetece quedármelo Pero hay otros que es verdad Que dices Ya me lo he leído Como antes me preguntaba Yo casi nunca releo Así que Tú relees libros Que no sé si te he preguntado Cuando me lo has dicho Depende del libro Poemario sí Pero libros Es complicado Depende Hay algunos libros que sí El libro de los abrazos De Galeano sí Galeano ¿Sabes que siempre Que no me he leído ese libro Porque nunca lo encuentro? Es que igual Aunque no creo que esté descatalogado Porque es bastante famoso Te prometo Te prometo Que lo he intentado comprar Mil veces O sea El típico libro que tienes ahí En la nube ¿Sabes? Y cada vez que voy a una librería Digo ¿Tienes el libro de los abrazos de Galeano? Siempre me dicen que no Pero son Estos al final Son micro Micro relatos O sea La mayoría de relatos del libro Son una página O dos páginas Como mucho Entonces Pues lo puedes coger Por cualquier lado Y lees y tal Y mola mucho Aparte tiene ilustraciones Que son suyas también Que es la fía también Y está muy chulo Porque tiene una forma De narrar muy Muy poética Muy prosa poética ¿No? Y siempre Siempre da muy Muy profundo ¿No? Como que el drogues Y siempre te queda pensando Es el típico Que te coges uno o dos Antes de dormir Y te quedas con la idea Esa y rondando Entonces Ese tipo de libros Sí Pero novelas Y tal Mucho me tiene que gustar La novela Para que la guarde ¿No? Ah mira Esto nos lleva ¿Qué libro? ¿Tú tienes algún libro Que hayas regalado mucho? O sea Que siempre regales ese libro A alguien Sí Tengo un par Tengo un par ¿Y cuáles son? ¿O es secreto? No es secreto Pero Bueno Uno es secreto Otro no No sé Por ejemplo Hablando de esos libros Como has dicho tú El legaleano No sé si será igual Pero Vivir a Drede De Mario Benedetti Es también Bueno Lo tengo aquí No es para hacer publicidad Es que tengo todos los libros aquí Muy bueno Mario Benedetti Es igual Eso con un compendio De reflexiones Y luego también Tiene haikus No Este tiene haikus No Tiene como un Como aforismo Me parece que son Al final Es como el típico libro Pues eso De mesilla ¿No? De Como un poemario De recojo Leo un poco Te hace reencontrarte Con Con la vida Con la literatura Con Con la poesía Y es un libro Sí Que me parece bastante O sea Me parece especial Para regalar No es la típica novela ¿No? Que pues tiene una historia De X a Y Y ya está Esto es un Es un tipo de viaje ¿No? Entonces bueno Este libro me gusta mucho Regalarlo La verdad Bueno Muy bien Muy bien Muy guay A mí me gusta mucho De Benedetti La tregua Y la borra del café Son libros Que sí que conservo Y que sí que Que sí que me he releído Varias veces Y sí me relevé Varias veces El segundo no lo conozco La tregua sí la he leído Pero el segundo no Pues Lételo Además La borra del café Tiene un personaje Que a mí me enamora Y que Bueno Cuando te lo leas Seguro que vas a decir Ya sé qué personaje No más No te voy a decir Pero es un personaje Muy curioso Que aparece y desaparece De la novela Todo el rato Y me parece genial ¿No? Yo siempre he querido imitar Esa parte de Que además Se lo he visto A varios autores El hacer en uno De sus libros Meter un personaje Del que te enamoras Y que aparece y desaparece ¿No? Que es un poco como Que no sabes muy bien Qué hace ahí Pero Pero es como la clave Y Yo te digo A mí me flipa Ese Ese tipo de De detalle Que seguro Copiaré en algún momento De mi vida Hay que ser un genio Para hacer ese tipo de cosas Sí, sí Hay que tener un talento especial ¿No? O el que ya no te importe jugar ¿No? Ese es como un juego Dentro del libro ¿No? Como una broma Dentro del libro Y está Es curioso Es muy curioso Bueno Pues muy bien Vale Vivir a Drede de Benedicto Es un libro Para regalar Si Patricia regala ese libro Sois personas importantes En su vida Y luego hay otro secreto Que no va a decir Porque seguramente Lo vaya cambiando Hombre, claro Si te lo regalo Ya sabes que La verdad que voy un poco Por época Tú no O sea, hay épocas Que tienen más un libro Que otro Es como que en este No fallo Sí No sé Es que como Luego también Cada persona es un mundo Para la lectura y tal Igual a Tiago te flipa Y luego a la otra persona No le dice nada Es como un poco Pero bueno Está bien, está bien Bueno Vamos a Cambiamos un poco de tercio Pero no mucho ¿Cuál es tu palabra favorita? O una palabra que uses mucho Oye, tío O sea, me encanta esta entrevista O sea Esto siempre lo pregunto En todas las células Me encanta Mi palabra favorita Que jodido Porque tengo muchísimas O palabras No, vamos a decir una sola Pero espérate que no me sale Es que Es tan favorita Es tan favorita que no No, joder Pero no la suelo usar Pero no la puedo buscar Porque tengo el este abierto Que desastre Un desastre Voy a tener que decir otra Voy a decir otra No pasa nada No, es que quiero decir esta Pero Ese Joder Es que la aprendí el año pasado Y no la uso Pero me encanta Creo que es Barloar Creo que es Barloar Pero es que siempre Me asegura Es como friki Entonces no sé Si lo sabes Pero todos los días La RAE La Real Academia Española Y no la Palabra del Día Sí, sí, sí Publica la Palabra del Día Eso Pues yo todos los días La miro Todos los días Y entonces Me voy montando Mi propio diccionario De palabras que me gustan De palabras curiosas Vale, vale Las palabras bellas Que las llamo yo Las palabras bellas del español Entonces hay una palabra Que yo creo que era esta La que te acabo de decir Pero que no me acuerdo Porque nunca la uso Yo así intento memorizar Que básicamente Significa Colocar Un buque Un buque Eso es a barloar A barloar Y yo que te he dicho barloar Barloar Muy bien que me sé la palabra Bueno Es que todas Las palabras del diccionario Marítimo Son un Son un Son un océano Nunca mejor dicho A barloar Entonces a barloar Significa colocar un buque Al costado De otro buque Y me parece tan bonito Porque es como una metáfora ¿No? Ahí del Una metáfora marítima De unir Dos cosas Así que Vamos a decir esa Aunque no me la sepa Vale Me parece guay Bueno vamos a lo marinero A barloar Tú eres muy marinero también Perfecto Sí mira Me gusta la palabra Además la conocía Así que Si tú la conocías Que eres friki Como yo Pero mira Pero el lenguaje marinero Tiene muchas palabras Muy bonitas Muchísimas Que no conoce nadie O sea Es imposible saber si tal Eh Joder Es que ahora No me va a salir el autor Pero Es que no me sale el autor Hay un autor muy famoso Que hace libros de De batallas navales Que fue en el que En el que Basaron la película De Joder Tampoco me va a salir El nombre de la película Estamos fatal Bueno No sé Bueno En ese libro Hay una parte Un glosario de términos Que te viene Una foto de un barco Con todos los términos De un barco Las velas No sé qué tal Creo que sé cuál es Sí, sí, sí Bueno yo por lo menos He visto eso en algún libro Bueno a ver Arturo Perreverte Hace eso mucho Pues hay Hay palabras Que flipas ahí Entonces Es que además Es súper rico Claro porque tenían que O sea Tenían que comunicarse De mente Mira dice aquí R.jord El mar Une lo imposible El mar une lo imposible Y dice El vocabulario Y une todo Pero tenían que realmente Comunicarse de maneras Tan específicas Yo creo tan concretas Que por eso El vocabulario Marítimo O sea Creo que Hay un diccionario Oficial Hay un diccionario Oficial Marítimo Español Claro Es que eso es un Es un mundo Solamente en palos De un barco Flipa La de nombres Que hay Que no has oído La vida ¿Habrá sido Al Museo Marítimo? No El que está Al lado del cuarto Es que era de Armada No, no ha oído Está en Colón Está cerca de Colón O en Colón Está al lado de Correos O sea, al lado del ayuntamiento Bueno Pues es precioso No sé si sigue en obra Pero es uno de mis museos favoritos de Madrid Ahí tienes para aburrirte A decir Bueno Este término y el otro Ya es todo ahí Vale Muy bien Bueno Ese Ese le tengo pendiente Y había oído que estaba muy guay el museo Pero no La verdad es que no ha oído nunca Está muy chulo Bueno Hay muchas cosas en Madrid Que tengo pendiente Por el único precio Por lo menos antes de 3 euros Así que puede ser Bueno Está muy bien Muy 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 asequible La verdad Eh ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué significa la palabra utopía? Que también es algo que pregunto mucho Aprovechando que se llama Noche de Utopía esto Hombre, claro Y además todavía no hemos contado Cómo nos conocimos tú y yo Que hombre Tiene mucho que ver con la utopía Eh Pues utopía creo que es una palabra ahora Que No sé si te diría en desuso O en peligro de extinción Teniendo en cuenta El escenario Epistótico Que vivimos Así que Para mí la utopía No sé si es el pasado Y el futuro Cualquier cosa menos el presente Eso seguro Bueno Guay, guay Buena 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 respuesta Eh 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 Bueno Buena respuesta Eh Un grupo de música Que nos quiera recomendar A todos los que vean esta entrevista Buena entrevista Charla ¿Hace falta que te responda? Pues si no va A mí no Pero al resto de Si no va Si no va Es un grupo del País Vasco Con el que tuve el placer De ir a ver contigo En febrero del año pasado Hace un poco más de año Que 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 Tenía el concierto A las 12 de la mañana Cuando todavía Todavía no había toque de queda Pero ya salíamos por la mañana Cuando no era necesario Pero Pero no así lo hacíamos Si a veces Si Y Y joder Pues Pues es un grupo Ahora están a punto de sacar Disco nuevo Y son maravillosos O sea Porque son un indie rock Pero muy Muy Cavernoso O sea Muy profundo Cavernoso Encantará La descripción No cavernoso De hombre De las cavernas Sino cavernoso De Del interior De profundidad Introspectivo Diría la palabra Vale Muy Muy profundo Y una Una canción favorita tuya Mi reloj blanco De Sinova también No sería Ah claro Claro Pensaba que estabas hablando En el mismo grupo Bueno No pero Podría ser cualquiera Pero guay Si Hombre Si cualquiera Pues digo Peces de Ciudad De Joaquín Sabina Ah bueno También Claro Es que Es como muy Como muy guay Aunque a mí me gusta más La canción más bonita del mundo De Sabina Hombre Eso es Una obra maestra Me parece A mí me gusta más Pero bueno También está muy bien La de Peces de Ciudad Pero la verdad Esa es mi favorita Pero la canción más bonita del mundo Tiene algo especial Desde luego Hola tita Que está mi tía Carmen Ahí conectada Es que va a decir un sitio Es una reunión Es una reunión De familia Que guay No hombre Pero hay muchos Han conectado un montón de amigos Olga Mi tía Carmen Mi tía Pilar Bueno pues Aunque no te lo creas Llevamos ya 50 minutos Así que ¿Ya? Ya Pero es imposible El tiempo es relativo Que decía Si no te he hecho ninguna pregunta Sí, sí, sí Pues es el momento Nos quedan 10 minutos Así que podemos aprovechar Y no se ha quedado Todavía Joder Oye ¿Y eso para cuándo? ¿Ese proyecto de sacar un libro Escribir un libro ¿Para cuándo lo tienes? Pues está bien la pregunta Yo siempre te había dicho Que quería publicar un libro Antes de los 30 Pero por lo que sea Me queda poco ¿Me queda poco tiempo? No me da tiempo ya Así que Por lo que sea Ya se acabó No, oye Tranquilidad Me quedan 10 meses Pero no En 10 meses Puedes Puedes hacer la gesta El día El día antes del cumpleaños Lo mando Lo autopublico en Amazon A lo loco Hombre, pues Sería ¿Pero estás escribiendo O no estás escribiendo? Estoy escribiendo cosas Pero no sé Bueno No sé si tienen la O sea ¿Cuándo sabes? O sea Mira Esta es la décima charla Tienes 10 meses Es un 10 El libro va a ser un 10 No, pero ¿Cómo sabe uno Que está preparado Para escribir un libro? No lo sé ¿Hay alguien preparado Para escribir un libro? No sé Es que no hay No es que tú digas Estoy preparado Para escribir un libro No sé Supongo Cada uno Y cada una No tengo ni idea Siempre pienso O sea A mí siempre me parece Como presuntuoso O sea Es como digo ¿Quién soy yo Para escribir un libro? Entonces pienso Que estoy preparado Yo tengo un amigo Que los libros Los considera Cerrar Cerrar etapas Entonces él Cada vez que cierra Una etapa Escribe un libro Y ya tiene Tropez cientos mil libros Publicados Y en proyecto Entonces Aunque no lo publique De cada etapa Que quiere cerrar O poemario O libro Y como que es algo Es una forma De cerrar Momentos Bueno Cada uno elige su No, no está bien Pero quiero decirte ¿Cuántas etapas Hemos cerrado realmente? Objetivamente Yo es que lo considero Al revés Para mí es una forma De abrirla Cuando siento que Necesito abrir Una nueva etapa Cuando se abre Un nuevo proyecto Pero bueno Es bonito Cada uno Busca su Su leitmotiv Cada uno Tiene su Su historia Pero nada Volviendo al tema Entonces Tienes diez meses Que No me agobies No me da tiempo Bueno Pero que Al final También ponerse fechas A lo mejor Con esto Es un poco Absurdo Hay gente Que puede tardar Diez años Sin escribir un libro Y que ese libro Sea La leche O no la leche Pero bueno Porque tarde Diez años Hay muchísimos Escritores De uno Dos Tres grandes libros Y ya está Y no hay otros Ultra prolíficos O sea que No tiene nada que ver Yo supongo que eso Supongo que como el arte Tendrás que sentirlo Y decir Ahora es el momento En el que me pongo a escribir Yo todavía no he sentido La llamada O sea no he sentido La llamada De decir Ahora Bueno Bueno pues ahí está El proyecto Pero va a ser novela Va a ser poemario Va a ser una mezcla De cosas O una idea Pues no lo sé O sea tengo un poemario En mente Desde hace un montón de tiempo En particular Novela también Tengo las dos cosas En mente Pero por lo que sea No me da la vida Para sentarme Y necesito vacaciones Vacaciones eternas Necesito vacaciones Mira Como el libro Que recomendé La semana pasada Que no sé si te lo has leído El lector del tren De la 627 No No lo he leído Te lo recomiendo A ti especialmente O sea yo creo que a ti Te va a gustar Pues bueno Aquí Momento spoiler Vale Salte de la llamada Si quieres De este libro No El escritor El escritor de este libro Que era su primera novela O sea Él trabajaba Si no lo creo mal Trabajaba en un trabajo Así muy mecánico ¿No? Como en una fábrica O algo así Me pidió la excedencia Porque él tenía Como él contaba Que tenía la idea En la cabeza Y necesitaba Entonces dijo Me pidió la excedencia Se la pidió Y no sé si De uno a tres meses No me acuerdo exactamente Soltó el libro Éxito de ventas O sea Que yo creo que realmente Es como que Un día te dice la campanilla Oye Siéntate ahí a escribir Que tienes el libro Que ahí tienes el libro Entonces bueno Yo estoy esperando Que me pase eso Bueno Es un buen Es una buena idea Cuando tengas ahí Un periodo De quince días O veinte días Cerrar eso Bueno Llegará ¿Y tu próximo libro? Mi próximo libro No se sabe Veremos Me pasa algo Algo parecido En navidad Estuve como Tres semanas De vacaciones Y escribí A lo loco Y como no me había pasado En años Empecé a escribir A escribir A escribir A escribir A escribir Empezaron a salir cosas Y empecé a tener hilos Para varios proyectos O sea Que ya iremos tirando El problema es que Es una mente tan loca Que empiezo Una No, este es otro Al final Abro quince melones Pero no cierro ninguno Pero bueno No pasa nada Pero bueno Joder Tener quince melones abiertos Ya me parece un éxito Algún día Algún día Se podrán ir cerrando Seguro Yo creo que sí Ay, mi amiga Marta Se ha unido Hola Marta Hola mi hija Bueno Nos quedan cuatro minutos Pero Joder Pero no se puede largar A mí me queda Un rato de cerveza Podrán verlo colgado luego Que Pues eso Pues muy bien Muy interesante Entonces Tu nuevo proyecto Leer en verde Ahí estará para todos Y irá creciendo Imagino Vas a hacer Videoreseñas ¿Qué vas a hacer con eso? Vale Vamos a Momento publicidad ¿No? Como en la resistencia Cuando va la gente Y David Broncano Dice ¿Qué has venido a publicidad? La promoción Vale Momento promoción No me cortes Ahora no me digas Como dice Buenas fuentes El emotivo Raúl Cima Vete despidiendo Me dicen por el pinganillo Que cortes A ti No, no, no Déjame playarme No, es broma Nada Pues empecé hace un mes Como ya sabes Y estoy contenta Básicamente porque Lo estoy disfrutando mucho Mi objetivo es Pues contar un libro A la semana Pero sin hacer Ningún tipo de spoiler Ni 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 Destripar la historia Básicamente Y Bueno Porque a mí por lo menos Hace un tiempo Que siempre que voy a la librería A veces Y no sé qué libro comprarme A veces le digo al librero Me apetece un libro Que me infunda Fuerza ¿No? Me apetece un libro Que me ponga Nostálgica Me apetece un libro Que no sé qué Entonces Claro Las emociones Porque al final Pues uno realmente Si lee para evadirse ¿Qué estás buscando? ¿No? Que te inspire el libro Porque Porque si yo No sé Si voy a la estantería De libros históricos Pues vale Pues historia Pero no es eso O sea No es solamente lo que te cuentes Sino lo que te transmita Así que pues bueno Mi objetivo es que Si a mí te inspira Es saber qué le va a transmitir el libro Y le apetece leerlo Pues contar eso Y ya está Bueno Pues muy bien Muy bonito proyecto Además de un sitio muy distinto ¿No? A como son normalmente Las cuentas estas De reseñas de libros Y Pues son de Estriparte los libros Básicamente Y Alerta Alerta Spoiler Pero bueno Al menos te avisan ¿No? Claro Bueno no sé A lo mejor hay alguna por ahí Que no Pero bueno Yo las que he visto en YouTube Y eso suelen ser así Pues nada Pues un placer Muchísimas gracias Por esta charla Por este rato Nos ha quedado en el tintero Mil cosas Pero cuando esto sea podcast Porque algún día Esto será podcast Y De hecho Perdón Hemos hablado Un momento De que tú eres informático Yo soy matemática Y estamos aquí dando el libro Bueno Para la próxima Para la próxima entrevista Hablaremos más de ciencia Y de De otras cosas Pues nada Eso Que lo he dicho Que es un placer Y que continuaremos esta charla Yo te digo Cuando esto sea formato podcast Pase un poco La pandemia Si es que pasa algún día Es como Es como la canción Del tractor amarillo Que es lo que se lleva ahora Lo que se lleva ahora Es el podcast Sí, sí, sí Total Pero bueno Así que nada Pues nada Un placer Muchas gracias Ha sido un rato muy divertido Esto se quedará Se quedará colgado ahí Para los restos Se subirá yo también Ya te pasaré Enlaces y demás Y nada Que un abrazo muy grande Y que nos vemos pronto Te esperemos Muchísimas gracias a ti Un placer Volveré a verla Para reaprender Todo lo que hemos hablado Muy bien, muy bien Gracias por tenerme En tus noches de utopía Nada Gracias a ti Y gracias a todo el mundo Que ha estado por aquí Y que nos ha estado ahí Dando calor Así que nada Bueno Un abrazo grande Un abrazo Adiós Buenas noches Buenas noches